Estamos en un lugar que encierra mucha historia entre sus paredes. Se trata el Museo de la Ciudad de México. Este museo existe desde 1964, cuando el entonces Departamento del Distrito Federal decidió comprar el inmueble y convertirlo en un recinto cultural. Aunque la casona ya había sido declarada Patrimonio Nacional desde 1931, por ser uno de los ejemplos más notables y últimos de la arquitectura barroca del siglo XVIII en México. ¿Qué fue antes? Nada menos que el hogar de 17 generaciones de la misma familia descendiente de Juan Gutiérrez Altamirán, a quien Hernán Cortés le regaló en 1527 el terreno donde se asienta esta casona colonial, también conocida como el Antiguo Palacio de los Condes de Santiago de Calimaya. Actualmente el museo tiene 21 salas en las que se presentan exposiciones temporales. Pero una de sus muestras permanentes que no deben de perder de vista es el estudio de Joaquín Clausel. Este pintor impresionista mexicano, casado con una descendiente de los Condes de Santiago de Calimaya, vivió aquí desde 1905 hasta su muerte, 1935. Entonces decidió construir un estudio en la azotea para aislarse de la inmensidad de la casona. Se cuenta como leyenda que en lugar de limpiar sus pinceles con un trapo, lo hacía en las paredes de su estudio. Entonces comenzó a encontrarle formas a esas manchas y a partir de ellas elaboró pequeñas escenas, unas 1300 pequeñas obras maestras que ahora tapizan toda la habitación. El Museo de la Ciudad de México está en Pino Suárez, 30, en el Centro Histórico. Abre de martes a domingo de 10 a 18 horas. Yo soy Caña, seguimos en Central 11.